Bueno, mister, felicidades, dos milagros seguidos, gracias porque tiene usted a una afición en Gijón, Asturias, en todo el mundo, alucinando. Bueno, una alegría inmensa y yo no tengo a la afición de ninguna forma, es la afición que me tiene a mí, yo creo que con esta gente este equipo merece permanecer donde está, que es en primera división. Los jugadores tienen que competir cada día, cada entreno, y tienen que ganar, aunque sea una pachata, una posesión, tienen que ganar. Estoy disfrutando, estoy en mi casa, porque yo lo valoro también, estoy en Gijón. Oye, mis mujeres de aquí, los críos son de aquí, tienen su colegio, tenemos mareo, que yo, yo precisamente hablo con los dirigentes del Sporting, con Javier hablo mucho de esto, es que tenemos mareo. Es que el futbolista tiene, no voy a decir que pagar por venir aquí, pero casi, es que esto es invalorable. Tenemos mareo, tenemos Gijón, que esto es una ciudad que madre mía de mi vida, un clima que yo he vivido, y he vivido en Barcelona, he vivido en mi turma, pero esto es precioso. Tenemos el Molinón, tenemos 20.000 personas cada domingo. ¡Si yo, somos de primera! Gracias a vosotros, porque en este club podrá pasar problemas, podemos ganar o perder partidos, pero siempre estáis ahí, siempre! ¿Por qué no? Ya lo vimos el año pasado, hay que tener fe, yo estoy convencido que lo podemos conseguir y que vamos a conseguir. ¡Suscríbete al canal! 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 Por cierto, dar las gracias a toda la gente que ha venido de Gijón es una pasada la afición que tenemos, la mejor del mundo, y por eso nos merecemos quedar en primera. O sea, que gracias. Yo creo que pueden venir épocas en que no ganemos partidos, en que el equipo no compita así, en que no lo sé.